¿Qué es la Oficina para España? Ay, desgraciadamente no. Recientemente hemos publicado el informe de las tendencias de empleo en el mundo y, bueno, se sigue perdiendo empleo. Hay 2 millones de desempleados más. En el caso de empleo juvenil, 5 millones de desempleados más en global, 202 millones de desempleados en el mundo. Y si las cosas siguen así, habrá 13 millones de desempleados más en 2018. Eso en un mundo en el que hay 168 millones de niños trabajando. Entonces, las cosas del empleo no van bien en el mundo en general, no van bien en Europa y van fatal en algunos países de Europa, particularmente, ya se ha dicho, Grecia y España. Volveremos al empleo y al desempleo en el mundo hacia el final de esta entrevista, pero ¿querría su opinión sobre el dato del paro registrado de enero que acabamos de conocer? Lo preocupante de ese dato es que se da en una situación de recuperación económica. Es posible que se dé una recuperación o el inicio de una recuperación económica sin empleo. Y esto sí que es dramático, porque todo el mundo pensaba, bueno, cuando se recupere la economía habrá empleo. No, se está recuperando la economía sin empleo y con mucha mayor desigualdad, con una caída espectacular de los ingresos. Más del 20% han caído los ingresos en las familias, el 10% han caído los ingresos salariales, los salarios. Este aumento de la desigualdad y esta caída de los ingresos es el principal riesgo para la recuperación. ¿Por qué? Porque si las empresas tienen beneficios, pero por ese aumento de la pobreza y de la desigualdad no aumenta la demanda, ¿dónde van a invertir esos beneficios? No los están invirtiendo en la economía productiva, los están invirtiendo en la compra de activos financieros, en la recompra de acciones de las empresas, en el reparto de beneficios, no en la economía productiva. Por lo tanto, no van a generar empleo y eso va a redundar negativamente en la economía y en la recuperación. Y sin embargo el gobierno sostiene que gracias precisamente a la reforma laboral vamos a poder crear empleo en España por debajo de los niveles de crecimiento clásicos para creación de empleo. Se decía, con un crecimiento económico por debajo del 2% en España no se crea empleo. Dice el gobierno, esta reforma laboral va a permitir que se creen puestos de trabajo a lo largo de este año 2014. Muy pronto incluso hay quien sostiene que en el segundo trimestre del año, precisamente porque la reforma permite que se cree empleo con crecimientos de décimas como los que estamos. Bueno, cada quien puede hacer las previsiones que considera oportunas y el tiempo dirá. Desde luego las previsiones que nosotros hacemos en las tendencias sobre empleo no van en esa dirección, van en la dirección de que se va a seguir perdiendo empleo. Si no hay un cambio de políticas, si hay un cambio de políticas, obviamente esto podría cambiar, pero como no se vislumbra tampoco un cambio de políticas, se seguirá perdiendo empleo. ¿Qué cambio de políticas? El cambio de políticas es, podríamos decir, relajar la austeridad extrema. La austeridad extrema es en parte la responsable de esta situación y ir a unas políticas en las que se permita la inversión pública y la inversión privada, en la que fluya el crédito para que las empresas puedan invertir, en la que los beneficios de las empresas se dediquen a la inversión y que las políticas públicas ayuden a eso, también con cierta inversión pública, más prudente que en otras ocasiones, porque la situación económica es la que es, pero hay margen. Y con eso se generará empleo, se podrá reducir la desigualdad, que como digo es el principal riesgo para la recuperación, y entonces sí se podrá encontrar una recuperación con empleo. Nosotros hemos analizado que en los países de la OCDE, donde se está dedicando un 0,6% a políticas activas de empleo, si se dedicara el doble, el 1,2%, se crearían 3,5% empleos más. Es decir, ahí hay un efecto multiplicador de verdad. No por decirlo se crea empleo. El empleo se crea si se toman medidas que permiten crear empleo. Y esta no es otra que la inversión pública, la inversión privada en actividad productiva. Pese a que la situación del empleo es mala en general, como nos ha apuntado en el mundo entero, también en Europa, los datos españoles son tremendos. En España se pierde más empleo, hay más paro que en los países de nuestro entorno, que incluso en los países rescatados, que están en situación económica tremenda. Más allá de la crisis, más allá de los recortes, ¿qué problema estructural tiene España para perder empleo, para generar este paro estructural ya? Bueno, tiene dos problemas. Uno, una enorme desigualdad. La desigualdad en España está alcanzando unos niveles ya muy preocupantes. Esa situación de que el 30% de los niños está en pobreza y en riesgo de exclusión. Quiero llamar la atención que el 57% de los niños cuyos padres no tienen estudios de secundaria está en riesgo de pobreza. Por la relación que tiene con la salida y con la necesidad de reforzar la educación. Bueno, esa situación en la que se da trabajadores pobres. Nos encontramos con una situación en la que ya no basta con tener un empleo. Ahora hay trabajadores que tienen un empleo y son pobres. Eso pasaba en el mundo. Y pasa. En el mundo hay 830 millones de trabajadores que no pueden llevar a casa más de dos dólares por miembro de la familia. Pero pasaba en los países pobres. Ahora pasa también en los países industrializados. Pasa en España. España es uno de los países donde hay más trabajadores pobres. Solo están a su altura Rumanía y Grecia. ¿Trabajadores pobres asalariados por cuenta propia? Sí, sí. Bueno, trabajadores pobres son aquellos ocupados que no pueden llevar a casa ingresos suficientes para salir de la pobreza. ¿Qué es la pobreza? Pues cuando los ingresos son el 60% inferiores a la media de los ingresos. En el caso de España, cuando en un hogar entran menos de 7.500 euros al año. Entonces, ahora hay muchos trabajadores. El 12% de los ocupados está en esa situación. Por cierto, mucho más dura para los trabajadores por cuenta propia. El 40% de los trabajadores por cuenta propia están en esa situación. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, en España es el 8%. Eso se da también en Europa, pero es el 6%. Acaba de decir que el 40% de los trabajadores por cuenta propia en España está en situación de pobreza. ¿El 40% de los autónomos? Sí, sí. Así de dura es la realidad y así de dura son las maneras en las que se está intentando crear empleo y alguna gente está intentando sobrevivir. Ya digo, lo duro de esto no es solo lo que tiene de injusto. Lo que tiene de injusto es que en una situación como la de la crisis haya habido las familias con más recursos, hayan ganado mucho más dinero que nunca y, sin embargo, los pobres crezcan. Eso es insultante. Pero más allá de eso, lo que quiero llamar la atención es los efectos tan tóxicos que tiene esta situación de desigualdad sobre la economía. Entonces, solamente si se consigue de nuevo recuperar los ingresos de las familias, si se consigue de nuevo salir de la pobreza, se va a poder generar empleo y la recuperación va a dar empleo. Pero yo quiero que este sea el mensaje que quede claro y en OIT es el mensaje que hemos estado diciendo con este informe, el mensaje que hemos llevado a la cumbre de Davos, donde los principales sectores económicos discuten sobre el futuro y realmente hoy la desigualdad se ve como el desafío. Bueno, me preguntabas, Pepa, sobre la situación española. La desigualdad es una, la otra es el modelo productivo. Sí, y el motivo por el que España tiene, proporcionalmente, mucho más paro que países de nuestro entorno con dificultades económicas también. Porque tiene una economía muy vulnerable. ¿En qué se basaba la economía en los últimos 20 años? Pues en una actividad en la edificación, en la construcción, totalmente desproporcionada, que ha llevado a la crisis que conocemos. O en la actividad del turismo, que supone ingresos, como no, pero es una actividad que tiene muchas debilidades y que genera un tipo de empleo con muchas limitaciones. Y la economía productiva, moderna, sostenible, no estaba presente. No tenía la fuerza que tenía que tener, a pesar de que algunos sectores estaban despuntando. Por ejemplo, en empleos verdes, el crecimiento que se había dado en España era superior al de otros países de la Unión Europea. Había crecido en más del 300%. ¿Qué ha pasado con la crisis? Pues que ha caído el sector de la construcción, pero no hay ningún cambio en el modelo productivo. ¿Qué debe pasar? Pues que hay que reorientar la economía hacia un modelo productivo diferente. Hacia una modernización de la economía. Otro problema de España, la dependencia energética. La balanza de pagos española ha tenido siempre muchas dificultades para estar equilibrada porque tiene que importar entre 40.000 y 50.000 millones de euros al año en combustibles fósiles. Entonces, esta dependencia energética es un lastre también para la economía española. Entonces, lo que debe hacer la economía española también es reorientarse hacia un modelo productivo mucho más sostenible. ¿Cuánto se tarda en cambiar un modelo productivo? ¿Qué consenso precisa de los agentes sociales y los partidos políticos? ¿Qué horizonte? ¿Qué no se ve? Un modelo productivo tarda décadas en cambiarse, requiere de mucho consenso, requiere de mucho diálogo social y requiere de unas acciones tempranas iniciales. He hablado antes de los empleos verdes. Una de las características que tienen los empleos verdes, en este caso son como los de la construcción, pero en sostenible, es la capacidad de crearse rápidamente. Si hubiera un 2% de inversión en actividades sostenibles, eso está analizado a nivel de Europa y a nivel mundial, se crearían inmediatamente un volumen muy importante de empleos. En el caso de España, dos millones de empleos. Entonces, hay que ver qué actividades nuevas, por ejemplo, el caso de las energías renovables, que además permiten evitar la dependencia energética, abaratan la energía, qué actividades nuevas van a generar inmediatamente empleo. El transporte sostenible, la agricultura ecológica, la rehabilitación de edificios que requieren ser rehabilitados y que no implican, como la construcción tradicional, ir a un modelo insostenible. ¿Pero todo eso crearía empleo en cantidad suficiente para que 6 millones de personas tengan un empleo en España? 6 millones de empleos no se van a crear de un día para otro. Pero, por ejemplo, esto sí podría crear 2 millones de empleos a lo largo de una legislatura. Es decir, que sí que hay acciones que pueden conseguir que se reduzcan esas bolsas principales de pobreza. Obviamente, también deben mejorar los salarios, debe mejorar el salario mínimo. Ya el salario mínimo en países como Grecia, como España, está muy por debajo de lo que la Carta Social Europea obliga. Y tanto Grecia como España han firmado la Carta Social Europea y están obligados por ella. Debería ser el 60% del salario medio, unos 900 euros, y está por debajo de 600 en Grecia y poco más de 600 en España. Ramoneda, Joaquín Estefanía, Lucía Méndez, cuando queráis. Ramoneda, tú. No, yo simplemente constato la sensación que yo tengo, que en este país, en este momento, hay un problema enorme de que hay una reforma laboral que ha producido una situación tremenda en la cuestión del empleo, degradándolo enormemente, haciendo caer las costas de la crisis sobre los asalariados. Me ha parecido muy importante la referencia a los trabajadores autónomos, a los trabajadores por cuenta propia, a los que se olvida demasiadas veces. Y, efectivamente, yo comparto la preocupación por cómo se puede hacer evolucionar la economía hacia una situación que cree empleo, que en un momento en que es evidente que el empleo se ha convertido en una cuestión cada vez más escasa y cada vez más difícil de tener. No sé tú, Joaquín, pero a mí me llama muchísimo la atención ese dato, casi uno de cada dos autónomos españoles es pobre, es pobre. Y se les convierte en el banderín del emprendimiento y en el modelo para salir del atasco económico. Hay que analizar la situación de los mismos autónomos, llevan mucho tiempo diciendo que hay que fijarse en ellos y en su verdadera situación, no solamente en relación con el desempleo, sino en relación con su fiscalidad y con tantas cosas. A mí lo que me gustaría es compartir con el señor Nieto la reflexión de qué plan de choque. Es decir, vamos a ver, aquí cuando los bancos caen, se hace un plan de recapitalización, aquí y en todas partes, se hace un plan de recapitalización financiera. Cuando la inflación sube mucho, ya sabemos que hay que tocar los tipos de interés. Cuando el petróleo sube mucho, se generan planes de ahorro energético inmediatos. Pero aquí, en este país, con una tasa de paro propia de una gran depresión, no de una recesión, de una gran depresión, no hay plan de choque alguno. Es decir, estamos pensando, nos dicen, las reformas estructurales, es decir, todo este rollo, es decir, que para el año 2030 a lo mejor tiene algún efecto. Pero qué es lo que ocurre, no solamente para generar empleo, sino para que vivan los que están en desempleo, porque la tasa que acaba de dar nuestro compañero dice que alrededor, ya en estos momentos, la gente que está cobrando seguro de desempleo son dos millones y pico. Es decir, que hay la mitad... ¿Cuántos, Rafa? ¿Cuántos? Dos millones, aguántame un segundo que lo tengo aquí, dos millones 761 mil. Fíjate, es decir, y los parados son seis millones. Luego, no hay ningún estado de bienestar universal. ¿Qué pasa con todos estos que se están quedando por el camino a decenas de miles todos los meses? Es decir, en las cifras de la encuesta de población activa se decía la semana pasada que casi 700.000 familias en este país no ven ni ningún salario, ni la paga escoba, ni nada de nada. ¿Pero qué pasa con esto? ¿Cuál es el plan de choque? Eso es lo que hay que exigir al gobierno, el plan de choque. Creo que la situación esta que vivimos, en la que hay recuperación sin empleo, obliga a hacer algo. Porque hasta ahora se pensaba, bueno, es que ya llegará la recuperación y con la recuperación los brotes verdes y con esto se creará empleo. Bueno, no, no. Hay recuperación débil, moderada, pero hay recuperación. Y sin embargo, se sigue perdiendo empleo. Los datos que dieron la EPA eran de destrucción de empleo. Los datos que salen ahora también son de destrucción de empleo. Déjeme recordar los datos de la EPA, que los tengo aquí. Que en el 2013 bajó el paro en 69.000 personas, pero lo hizo mucho más el empleo. Hubo 199.000 empleos menos. Claro. Entonces, ¿hay recuperación sin empleo? Algo habrá que pensar. Y estoy de acuerdo con Joaquín Estefanía de que se necesitará un plan de acción y se necesitará convocar a toda la sociedad y que haya diálogo social y decir, bueno, ideas, ideas y propuestas. Y con esas ideas y propuestas vamos a hacer algo diferente. El camino que se inició desde la crisis de la austeridad extrema ha llevado a aumentar la desigualdad, a aumentar la pobreza, a aumentar el desempleo y, sin embargo, no ha resuelto los problemas estructurales. Estas economías del sur de Europa siguen teniendo las mismas debilidades de modelo productivo y tienen más deuda. En el caso de España, la deuda ya es casi el 100% del PIB, que significa que hay que pagar unos 40.000 millones al año de intereses de esa deuda. O sea, que no se han conseguido ni siquiera los famosos equilibrios fiscales y no hay tal consolidación fiscal. Por lo tanto, si ese camino se vio que era un camino equivocado, habrá que cambiar el camino, habrá que terminar con la austeridad extrema e ir a otro tipo de políticas que son posibles, que en otros sitios se están haciendo. ¿En cuáles? En Estados Unidos. La manera que tuvo Obama de enfocar la crisis ha sido muy diferente de la manera que han tenido las autoridades europeas. Las autoridades europeas se entregaron a esta austeridad extrema, para determinados países. Tuvieron que poner en marcha incluso mecanismos de gobierno de esa situación que tienen una dudosa legalidad, como por ejemplo es la Troika. Quien ha dirigido la política de esos países ha sido un organismo que no se sabe dónde está su legitimidad y ahora mismo el Parlamento Europeo está discutiendo eso. En Estados Unidos se hizo una política distinta. Se favoreció la inversión productiva pública y privada. Con eso se detuvo la sangría del desempleo y ahora están en una situación mucho más confortable. Con dificultades, por supuesto, pero mucho más confortable que la situación europea. Bueno, a mí me gustaría aprovechar la presencia del experto aquí para hablar de una propuesta muy concreta. Teniendo en cuenta que la situación, en mi opinión, como ya habéis hablado, es una situación que yo creo que es de emergencia, de verdad. Quería preguntarle por los mini-jobs. Aquí, en este país, algunas voces, algunos han venido, algún comisario, algunas personas lo han dicho y todo el mundo ha reaccionado muy en contra. Bien, en Alemania existe esta regulación, en Alemania prácticamente hay pleno empleo. Aquí todo el mundo rechaza este tipo de propuesta, pero claro, aquí no es que haya mini-jobs. Aquí hay mucho menos que mini-jobs, porque todo el mundo conoce a alguien que aquí está haciendo jornadas de 8 o 10 horas por 400 euros. Digo yo, ¿no sería mejor regularlo que no lo que hay ahora, que es por la vía de hecho un trabajo de pésima calidad, en el que es realmente una explotación del trabajador? Le pregunto a usted como experto en esta cuestión. En esta evolución hacia el crecimiento de los trabajadores pobres en Europa, una de las vías para el crecimiento de estos trabajadores pobres está siendo esto que se llaman los mini-jobs, o esa situación de empleo a tiempo parcial involuntario, que está creciendo en toda Europa y no está siendo un factor muy positivo. Una cosa es algo que sucedió en los primeros años de la crisis, que en las empresas se regulaba la jornada y se reducía la jornada para evitar despidos. Eso fue muy interesante. Se hizo en Alemania, se hizo en Bélgica, desgraciadamente no se hizo en España y eso evitó muchos despidos. Creo que hemos analizado en su día hasta un millón cuatrocientos mil empleos consiguió retener esas medidas. Bueno, eso es una cosa. El empleo a tiempo parcial involuntario es otra. Y en España ahora mismo, por ejemplo, es el 16%, lo que explica también el crecimiento de los trabajadores pobres, porque ese desempleo involuntario a tiempo parcial es una especie de reparto del trabajo que existe, pero de malas maneras. Y además se está haciendo sin adecuada protección social. Se está haciendo también con una mayor disponibilidad por parte del empresario, de tiempo disponible para los trabajadores. En fin, sigue creciendo y nos preocupa, porque está suponiendo un deterioro del empleo. ¿Pero no es mejor un mini-job que estar en casa? Pregunto. Si este mini-job, si tres mini-jobs están sustituyendo, o dos mini-jobs, están sustituyendo un empleo con unos adecuados ingresos, eso va a ser más beneficioso para la economía, porque va a permitir una economía más sana que va a crear empleo. Va a permitir una agregación de la demanda mayor y esos beneficios podrán ir a crear empleo y no como ahora que van a la especulación en bolsa, que, por cierto, puede conocer otra burbuja. Vamos a hacer una cosa. Es nuestro primer problema nacional, sin ninguna duda. Tenemos el empleo en niveles del año 2002, más de una década, y después de todas las recetas de la troika, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando. En la cadena SER. Hoy por hoy, con Pepa Bueno. Cadena SER. Y esta mañana también con Joaquín Nieto, director de la Oficina para España de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Lo habíamos dejado en algo muy interesante que planteaba Lucía Méndez. Es algo que se escucha en cualquier conversación en España en este momento. Prefiero que mi hijo esté con un mini-job, que esté trabajando a cambio de 400 euros, ocho horas, diez horas, a que no haga nada y esté en el sofá de casa. Mi hijo o yo mismo. Te cuenta mucha gente, porque la situación afecta a todos los miembros de la familia. Trataba de defender el director de la Oficina para España de la Organización Internacional del Trabajo. Eso es un poco pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y es destructivo para el empleo. O sea, esa persona que esté trabajando por 400 euros, aparentemente cuatro horas, pero en realidad ocho horas, acabará destruyendo empleos de verdad. Y no acabará siendo una economía realmente sana y competitiva. Yo entiendo las salidas que tiene que buscar cada quien individualmente. Y hace bien buscarse la vida como pueda, porque las cosas están muy mal. Pero desde una perspectiva de hacer políticas serias, de hacer políticas públicas, eso no es ninguna salida. Es como pretender hacer de la economía española una economía competitiva, porque los salarios son muy bajos y las condiciones laborales se deterioran y la protección social baja y con eso bajan los costes laborales. Bueno, hay muchísimos países con muchísimos más millones de trabajadores que España que en eso le van a dar muchísimas vueltas. Ahí no tiene ninguna salida España. España tiene la salida que tiene cualquier país europeo. Dar productos y servicios de una calidad interesante, tener un mercado interno con una suficiente demanda, que es el problema principal ahora. Es que no hay mercado interno con demanda. Y estos beneficios que están teniendo las empresas no van a la economía productiva. No me canso de insistir en ello. Una de las reformas pendientes en España es la de la administración pública y aquí se repite como un mantra que hay demasiado empleo público en España. ¿Eso es así? En España el nivel de empleo público es bastante menor que en la media europea. Es decir, el nivel de empleados públicos por habitante, el nivel de sanitarios, o el nivel de educadores, o el nivel de otro tipo de servicios públicos por habitante, de policías, es bastante inferior al de la media europea. Puede ser una y media o dos veces, o dos veces y media menos según qué países. Es muy inferior que en Alemania, por ejemplo. O sea, que ahí hay un cierto mito. Está habiendo reforma, claro que está habiendo una reforma de las administraciones, los empleados públicos, cada día están observando cómo hay reformas. En la OIT hemos recibido ya varias quejas desde el inicio de la crisis hasta hoy, porque estos cambios referidos a los empleados públicos consideran los sindicatos que han presentado esas quejas que vulneran, que están violando algunos de los convenios internacionales que ha ratificado España, convenios de la Organización Internacional del Trabajo. La cuestión está si todos estos cambios están yendo en la buena dirección o están deteriorando la calidad de los servicios que se debe dar a la ciudadanía. Esto es algo que debería estudiarse y, bueno, habrá organismos que lo estén estudiando. Nosotros, en todo caso, no hemos hecho ningún estudio serio al respecto y no puedo dar nada concluyente, pero observamos esto. Sí, dos o tres datos. Bueno, una cosa son los mini-jobs y otra cosa es el abuso que se está produciendo con esto de los mini-jobs. Ahora en Alemania se ha puesto un salario mínimo de 8,5 euros al mes. Solamente por poner ese salario mínimo suben los salarios de 7 millones de personas que estaban por debajo. El 32% de los trabajadores de la antigua Europa del Este ven subidos sus salarios porque se haya puesto un salario mínimo. Y por casualidad, pero siempre lo llevo aquí, voy a leer, si me permites, Pepa, una oferta que me llega a la Escuela de Periodismo para ver si puedo... No voy a citar la empresa, ¿no? Pero me piden una persona para becario o becaria cuatro horas al día de lunes a viernes y la empresa le pagaría 200 euros al mes. Dice, es importante que la persona tenga un nivel muy, muy, muy alto de inglés y claro, que sepa periodismo y sepa redactar bien. O sea, con experiencia. Eso es. Si es alguien de España, mejor, ya que hemos tenido gente hispanoamericana que redactan en español de su país y necesitamos a alguien que sepa redactar español de España. 200 euros al mes, cuatro horas al día con todo, con un nivel muy, muy alto de inglés. Bueno, a lo mejor podemos llamar a Miguel a esto mini-jobs, pero esto lo que es, es una explotación como la Copa de un Pino. Un régimen de... Pero sin regular, Joaquín. Claro, sin regular completamente. Es una explotación sin regular porque en Alemania los mini-jobs están regulados. Esto es lo que yo planteo, que aquí los hay peor, pero sin regular. Pero todo esto que estamos hablando viene acompañado permanentemente de un discurso ideológico que cala. El discurso ideológico de que mejor coger un trabajo de 200 euros que no cogerlo porque te dicen que ya estás en el mercado y que esto te dará más oportunidades y no sé qué. El discurso de los emprendedores, que en el fondo ya se ha visto que los emprendedores es familia y amigos, los que tienen una familia y amigos con contactos y con capacidad de poner un aval. El discurso de que el servicio público es ineficiente y que por tanto sobran funcionarios, la falta de una cultura de servicio público tan importante en otros países. Es decir, hay una lluvia ideológica muy potente y que, claro, ante la desesperación cala. Hay un dato que nos daba el señor Nieto al comienzo de esta conversación que decía que existe el mismo número de niños trabajando en el mundo que de parados. Lo de los niños es en el mundo, no es en España. Pero tiene relación, bueno, primero en sí mismo. El dato de que los niños trabajen es una inmoralidad. Va contra todas las convenciones de derechos humanos y de derechos del niño. Pero además tiene relación directa con la cantidad de empleo que se genera en el mundo entero. Por supuesto, estos niños que están trabajando están sustituyendo empleos de adultos en el sector textil, en la minería, en la metalurgia, en el campo, porque buena parte de estos niños están trabajando en el campo, están sustituyendo. Y es increíble la cantidad de actividades. Yo a veces lo relaciono con los regalos. Cuando regalas algo, y es bonito hacer un regalo, estás regalando trabajo infantil normalmente. Regalas flores. Son flores cortadas en las que seguro que han intervenido si vienen de importación mano de obra infantil. Regalas bombones. En la recolección del cacao habrá habido trabajo infantil. Regalas joyas. Los niños están empleados en la minería del oro, de los diamantes, de todo. Regalas ropa. Los niños están empleados en talleres textiles en todo el mundo. Realmente una labor de erradicación del trabajo infantil sería algo que no solo sería absolutamente justo y necesario para esos niños, sino que además sería muy beneficioso para toda la sociedad. También la del futuro. Porque claro, esas niñas, esos niños pierden su futuro. Se quedan sin educación. Y las economías requieren cada vez más trabajos cualificados. Y quien no tenga trabajos cualificados, las economías que no tengan trabajadoras, trabajadores cualificados, son economías que no van a tener nada que hacer en un mundo global como el que vivimos, salvo sufrir unas condiciones de sobreexplotación inaceptables. Pues gracias por ayudarnos a reflexionar en esta mañana en la que hemos conocido ese dato del paro registrado en enero que creció en España en 113.097 personas y en el que usted nos ha dejado, Joaquín Nieto, un dato sobre la mesa muy alarmante. El 40% de los autónomos, de los trabajadores por cuenta propia en España, ¿son pobres o están en riesgo de pobreza? Son pobres y están en riesgo de pobreza y riesgo de exclusión. Es decir, ¿ingresan al año? Menos del 60% de lo que ingresa un hogar normal. ¿En euros cuánto es? En euros estamos hablando de menos de 7.500. Menos de 7.500 euros en el hogar de ese autónomo o de ese trabajador por cuenta propia en España. Uno casi de cada dos. Vamos a hacer una pausa. ¡Gracias por ver el video!